Hola mi gente, soy Ataka. Alemana. Este video es para toda la gente en Buenos Aires invitando todos ustedes para el congreso BTM. Trae la fecha. Septiembre 14 al 16, 2018. Solo vemos el año que viene. Gracias Vicente y Fabio por la invitación y estamos súper orgullosos de visitarlos de nuevo otra vez. Y atucesivamente lo queremos.